A partir de ahora, las tiendas que venden patines autoequilibrados podrán añadir más clientes que sean perros. ¿Cómo te echa tu mamá cada vez que tienes un examen con una puntuación baja? Caminar juntos es una oportunidad para mostrar sus extrañas travesuras para que las imite su mejor amiga. No te sorprendas por los sonidos nocturnos si tienes perra. A veces no sé si realmente son perros. Este es tu mejor amigo intentando despertarte en vano. Este chico decide sacrificarse para ayudar a su amigo a salir. Una amistad admirable. Me pregunto cuándo se da cuenta de que es su propia cola. Ya sabes, los perros son animales muy inteligentes, pero a veces no lo son. A veces los dueños y los perros tienen formas extrañas de comunicarse que solo ellos pueden entender. Cuando se da cuenta de que ha lastimado accidentalmente a su dueño. Aunque la bolsa no se mueve mucho, este espíritu de apoyo es digno de elogio. Deja que este perro te guíe para rescatarte delicadamente de picor. Este pitbull tiene un modo de ejercicio automático para calentar después de despertarse. Nadie está contento cuando su cama está ocupada. ¿Cuánto tiempo podrás pretender ignorar estos ojos brillantes? Debe detenerse antes de que alguien piense que es una sirena de incendios. La competencia por las posiciones se desarrolla mientras caminan. Un perro de nueve años, pero la edad de su alma es tres. Los trucos de magia pueden convertir a cualquier perro en tonto. Este eres tú con un regalo de la persona que te gusta. A todo el mundo le encanta ver dibujos animados y los perros no son una excepción. Bromear con perros es una pasión irresistible para todo dueño. A veces los perros también saben cuidar las cosas frágiles. Cuando sales con un grupo de amigos, pero todos hablan de algo que no sabes. Los perros no siempre se encuentran en un estado de mucha energía. Es la escena familiar en la que tus padres te regañan a ti y a tus hermanos cada vez que cometes un error. Este pequeño necesita un mayor que lo guíe para ejecutar comandos de voz. El hambre convierte a este tipo en un perro malo. Debe haber querido aparecer tan pronto como ella llega a casa. Los buenos perros saben cerrar la puerta después de entrar y salir. Es la primera vez que ha robado el auto del dueño para salir. Cualquier otro juguete no tiene sentido cuando se reproduce su video musical favorito. Todos sabemos que a los perros les encanta la comida, pero a veces no es fácil alimentarlos. Parece quejarse de este asiento incómodo. También es necesario enseñarle adecuadamente a acunar una silla de bebé. Mira cómo funcionan las cámaras de seguridad que funcionan con comida para perros. Espero que el video de hoy les haya sacado muchas risas con nuestros perros. No olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video.